Luego de obtener el premio Alfaguara 2016 por la novela La Noche de la Usina, el escritor argentino Eduardo Sacheri comentó que no tiene pensado escribir o publicar pronto. Luego del premio Alfaguara viene una gira muy ambiciosa y muy exigente que abarca desde España en mayo hasta Guadalajara, la fil de Guadalajara en diciembre, con lo que uno vive viajando y vive hablando. Y creo que no es el mejor estado espiritual para la escritura. Me parece que uno necesita quietud y silencio y son dos tesoros de los cuales este año no voy a decir. El también autor de El secreto de sus ojos indicó que aunque le gusta que sus obras sean adaptadas al cine, no se siente del todo cómodo. El mundo del cine es un mundo al que me gusta ir de vez en cuando. Como una casa en la que me tratan bien, pero no es la mía. Son excelentes anfitriones, me divierto mucho conversando con ellos, pero luego a dormir me gusta mi cama. Con información de Luis Galindo e imágenes de Ana Karen Alvarado. Notimex.